Ya tenemos en la línea a el doctor Raimundo Tenorio, él es director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Te agradecemos mucho, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, mucho gusto. Recurriendo a ti, como siempre, para que nos platiques un poco. Bueno, ya ves que el día de hoy concurre el gobernador del Banco de México al Senado de la República, da un pequeño informe de lo que hizo y entre todo este mar de información, lo que pudimos rescatar y que nos llamó muchísimo la atención y que tú ya no los habías dicho, es que se dispuso de prácticamente 30 mil millones de dólares de las reservas internacionales para hacerle frente a este estire y afloje de los bancos en cuanto a la venta de los dólares, o sea, la especulación. 30 mil millones de dólares le costó a la sociedad mexicana, por un lado. Y por el otro lado nos habla de los FEI y nos dice que hay 239 mil millones de pesos a disposición y que se van a utilizar para Pemex, que se le van a dar 125 mil millones a Pemex, más 70 mil millones que se van a utilizar para el pago de la deuda que tiene el gobierno federal. Y con esto buscar probablemente una mejor calificación a nivel internacional. Ya ves que nos estaban calificando muy bajo y esto obviamente nos implica altas tasas de interés. ¿Cuál es tu apreciación de todo esto que ha dicho el doctor Cártenz en el Senado de la República? ¿Y hacia dónde vamos, doctor Raimundo Tenoriosa? Bueno, rápidamente por partes. Primero la baja en el nivel de reservas. Todos los días entran y salen nuevamente movimientos de importaciones, exportaciones, remesas, pagos de interés, desamortización de capital de deuda privada, pública, etc. Pero el volumen de reservas de las que se hizo uso para atacar a los especuladores no podríamos llamar de atacar, sino para frenar su apetito vicioso de hacer obviamente dinero. Entonces estás comprando moneda extranjera barata y estás guardándola para venderla posteriormente cara. Como sabemos, a partir del 17 de febrero ya Banco de México no anticipa la forma que habrá de subastar dólares al mercado para estabilizar el precio de equilibrio. Y pues lo que ha hecho el mercado simplemente es traer los dólares que resguarda por algún momento fuera del país para obtener sus ganancias. Para eso era una reserva. Para eso también se contrató una línea de crédito con el FMI para soportar esos ataques ejecutivos temporales. Y me parece bueno que ese sentido fue acelerado a medias, aunque se tardó un año. Un año se tardó el gobernador y los subgobernadores del Banco de México en tomar esa decisión. Porque si repasamos las minutas o obviamente todos los reportajes que se levantaron el año pasado en la reunión de banqueros, el año pasado, en el 2015, desde aquel entonces había advertido a Agustín Cárcel que harían uso de todos sus instrumentos para parar la especulación. Y no fue sino hasta un año después que se acordaron finalmente que había que hacerlo. El segundo punto, el Banco de México, como agente financiero del gobierno federal y administrador de las reservas internacionales del país, obtiene evidentemente beneficios. No es una empresa que se dedique a generar utilidades, pero obtuvo un remanente superior a los 300 mil millones de dólares, de los cuales toma una parte para su reserva, no solamente patrimonial, sino la reserva de operación del Banco de México y los 239 mil millones de pesos que entrega a la Secretaría de Hacienda, a la Federación, para que sean utilizados para la amortización del capital de deuda. La mía noticia, al menos para mí, es que se utilice parte de ese dinero para meterlo a un barril sin fondo de petróleos mexicanos. O sea, no hay forma de poder ya salvar de la quiebra técnica y financiera petróleos mexicanos. Simplemente, pues, es con ese dinero ponerla nuevamente, como tú le dije, guapa, cosméticamente hacerle algunos arreglitos, para que la del fierro viejo que pasa en las calles, pues pueda comprarle todavía a Pemex, como le está haciendo, de tubos, gasoductos, de acero, que ya no sirven para nada, y de esa forma, obviamente, pueda tener más recursos para tener los mexicanos. El Banco de México, cumpliendo en materia de transparencia, pues, informa al país a través del Senado, lo hace también cada mes, y, bueno, pues el Banco de México cumple con su mandato, pero ya la otra parte, que es el reparto de ese dinero que se genera de excedentes, en los que yo me puedo contar, no estamos totalmente de acuerdo. Oye, pues, excelente el punto de vista del doctor en Ciencias Políticas Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, así es que, bueno, pues ya lo escuchó usted, esta cantidad de dinero, me parece extraordinaria la exposición que hizo, doctor, pues de decirnos que nada más para ponerlo un poquito guapa, como dice, maquillarlo, y bueno, pues, pero que realmente nos va a servir un ratito, ¿no?, toda esta inversión. Sí, ¿por qué no?, no, pero los mexicanos ya no están para, al menos a la vista de todos los estados financieros y productivos, no están en la expectativa de poder revertir la tendencia de debacle en la que se encuentra, a final de cuentas, la historia, habrá de decirnos que fue una buena empresa mexicana, que ya existió, va a terminar siendo la más chiquita del mercado en menos de dos décadas, y bueno, pues será parte de la historia de un país que subastó sus activos, para administrandolos, para generar una amplitud de ejes petroleros y sindicales. Doctor Raimundo Tenorio, ¿alguna otra cosa que usted haya, le haya llamado la atención en las declaraciones del titular del Banco de México, hoy que estuvo en el Senado? Sí, que ya no trató el tema de los llamados algoritmos cibernéticos, que no es otra cosa también más que decir que, pues simplemente se le adelantaron en la jugada tecnológica, el Banco de México tiene también amplísima experiencia en materia tecnológica y del manejo electrónico de dinero, me sorprende que les haya tenido que reconocer que los ataques cibernéticos de robots, pues hoy pongan en tela de juicio lo que los humanos, a final de cuentas, hacemos con la programación cibernética. Correcto. Oiga, pues muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por sus comentarios, como siempre, aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, como siempre, un fuerte abrazo y felicidades.